En el voice anterior dijimos que el presidente Nicolás Maduro había nombrado al general Yandri Núñez como nuevo presidente de la ferrominera de Lorinoco, información que no es correcta porque hasta el momento no es oficial. Soy Odel López Escote para el Servicio de Información Pública. Gracias por ver el video.